¿Qué es la materia de desarrollo social y científico? De este pase de lista o ya tiene la liga en el chat de WhatsApp y ya tiene la liga en el chat de la sesión. Preguntaron el tema. En esta ocasión no les voy a preguntar el tema, les voy a preguntar otras cosas. ¿Sale? Entonces es un formato un poquito diferente. Al final de la sesión lo volvemos a poner y lo volvemos a mandar. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que al finalizar el tema, después de que ya vieron el material que está en la plataforma, ya escucharon algunas cosas. Y después de esta sesión, ustedes puedan entender más o menos cómo funciona un proyecto emprendedor, básicamente en cuanto a tecnología. Nos acompaña en esta ocasión Margie Guzmán Cedillo, quien es cofundadora de una empresa que se llama Telia IP. Bueno, Margie es emprendedora nata, apasionada de impulsar la creación de nuevos negocios a través de la tecnología. Ha ayudado en el crecimiento de empresas de reciente creación a través de la implementación de estructura organizacional y empresarial, combinando la tecnología para la mejora continua. Desde el 2005 inició su desarrollo profesional en empresas del sector tecnologías de información y comunicaciones, principalmente en el área de ventas y marketing. Cofundadora y socia de Telia IP, empresa enfocada a atender las MIPIMES resolviendo los puntos de inflexión en la operación diaria mediante la consultoría en tecnologías de comunicación eficiente con inversiones sostenibles. Margie fue parte del primer programa de aceleración en México por Novo Training y Zoom México. También formó parte de un grupo de mujeres emprendedoras en varias regiones de América Latina, participantes en el programa Entrepreneurial Excellence Strategy Board, impartida por la UCL Anderson School of Management. Y ha tomado programas de emprendimiento de negocios y finanzas en IE University, Victoria 147, que yo me declaro fan de Victoria 147, Dalian Power y Crea. Y tienes un podcast que les compartía a todos los alumnos. Y a mí, creo que de todos los que he escuchado, ha sido el que más me ha gustado. Y bueno, déjenme dejar de compartir pantalla para que sea esto más de vernos y menos de... Muchas gracias, Juan, por la invitación y un placer poder compartir con la comunidad de Unitec nuevamente. Y sí, de hecho, bueno, el podcast nació a raíz creo que de la pandemia y la verdad es que hemos tenido buen feedback de la audiencia y sobre todo, bueno, me encantó escuchar a alguno de tus alumnos que le había gustado bastante. La verdad es que quisimos combinar, bueno, más bien quise combinar esta parte de la tecnología, pero también siempre involucrando la parte del negocio, que es algo súper importante hoy en día, tanto para las futuras generaciones como para las, pues obviamente los perfiles que están buscando las empresas, ¿no? Y este podcast pues nace justo con la intención, el objetivo de impulsar la tecnología en las pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica como detonador de crecimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Bueno, no, así que bienvenida. Esta es una plática, quiero hacerlo informal, quiero hacerlo relajado, tranquilo, ¿no? Este, tú eres ingeniera comercial, ¿no? Pues sí, realmente se llama así la carrera ingeniería en gestión empresarial, pero pues realmente siempre, o sea, mi carrera pre a esa es marketing, ¿no? Y siempre estoy apasionada del marketing de los negocios y obviamente por destino, creo, de la tecnología, ¿no? Este, recién, recién salí de la carrera, he estado involucrada en empresas de tecnología y de ahí pues creo que fue como un tema de curiosidad, de conocer un poco más, ¿no? De este tipo de empresas y, bueno, ahí sigo y seguiré, seguiré hasta el resto de mi vida en esta industria. Oye, platícanos, ¿se puede emprender sin tecnología? O sea, ya en este 2022, ¿puedes poner un negocio sin pensar, híjole, por lo menos en tener un WhatsApp para tomar pedidos o algo así? ¿Hay forma ya de vivir offline? Yo creo que, bueno, en estadísticas han hecho muchos estudios, ¿no? Recuerdo yo, recién empezó la pandemia, justo hace dos años, ¿no? Este, cuando declararon, en México al menos, ¿no? La pandemia, pues sí, sí, obviamente en el mundo empresarial te alerta y como emprendedor te alerta y lo primero que tienes que hacer es no paralizarte, sino más bien accionar. Y yo lo que hice fue rodearme de expertos, ¿no? Expertos en diferentes áreas, economistas, futuristas, tecnólogos, si lo quieren llamar así, este, pues, de marketing, expertos en marketing, ¿no? Y diferentes, pues, personalidades a nivel mundial que otorgaron este conocimiento, afortunadamente, obviamente, a través de la tecnología, a distancia. Y te juro que estaba, o sea, todo lo que pasó, ¿no? Y que está pasando, este, es lo que ellos, ellos, es lo que ellos dictaron, ¿no? Hablaban como de los tiempos que íbamos a pasar, ¿no? Este, encerrados de que íbamos a regresar y de cómo todo lo que está pasando es lo que ellos, ellos dictaron, ¿no? Entonces, yo creo que hay, bueno, más bien, actualmente hay estadísticas de, y decían que en algún momento íbamos a llegar a una etapa de un mundo híbrido, ¿no? En donde una parte iba a ser online y otra parte offline, ¿no? Y creo que es como hemos venido, este, pues, donde hemos, o sea, las escuelas hoy, o la educación hoy es híbrida, ¿no? El trabajo es híbrido. Entonces, creo que es un, es un, este, es un tiempo correcto para pensar justo de esta manera, ¿no? De, si quieres emprender, tienes que pensar en estas dos, pues, en estos dos caminos, ¿no? Tanto, más bien en un mundo híbrido, pero sí en una parte offline y en una parte online, ¿no? Entonces, yo totalmente, o sea, desde mi perspectiva, creo que el emprendimiento hoy tiene que ser con tecnología, ¿no? Este, pensando justo en una base tecnológica, porque es prácticamente, la tecnología es lo que te ayuda a escalar un negocio, ¿no? Lo que te ayuda a crecer más rápido, lo que te ayuda a optimizar costos, a eficientar procesos, ¿no? Y, pues, prácticamente tiene muchas más ventajas que desventajas, ¿no? Entonces, yo específicamente, mi recomendación es empezar pensado en un emprendimiento basado en tecnología y que es lo que ahorita nos está abriendo las puertas a nivel latinoamérica, ¿no? O sea, vemos emprendimientos que, de latinoamericanos, ¿no? Este, que ya son unicornio, que tienen el valor de más de mil billones de dólares, de un millón, de un millón, perdón, de un millón de dólares, este, y básicamente son empresas que todas están basadas en tecnología, ¿no? Entonces, pues, esa es mi recomendación. Perfecto. Déjame les pregunto, no a ti, sino a cualquiera de la clase, ¿quién me puede decir que es un unicornio a nivel tecnología? A ver, María Magdalena, déjame te abro el... Listo. Platícanos. ¿Qué es un unicornio? Gracias. Es una empresa que tiene menos de 10 años y ha generado un millón de pesos en ese periodo. En realidad es muy corto. A eso se le llama una empresa unicornio. Mil millones de dólares, ¿no? Según yo. ¿Son dólares? Ok, perdón. Y miles de millones. Muy bien, muy bien. Magdalena, muchísimas gracias. Mil millones de dólares. Sí, 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 es... No, no es fácil, o sea, yo me acuerdo que antes de Kavak no habían... Bueno, Kavak fue la primera en México. En México. Y decíamos que se iba a tardar mucho en llegar, pero llegó Bitso, llegó GBM. Y otro punto, no necesariamente son tantas nuevas, sino que no sean bursátiles, que no hayan salido a bolsa. A bolsa. Porque GBM tiene como 30 o 40 años y hasta hace poquito salió a... O va a salir a bolsa, no lo sé. Guillermo, tú tenías preguntas, este, tenías alguna pregunta del podcast, ¿no? Si quieren, hagámoslo así. Vayan dándonos sus preguntas y las vamos, este, platicando. Para que esto sea interactivo y no sea... Creo que es más enriquecedor así. Entonces, Guillermo, ¿tenías preguntas? Que ya hasta tienes abierto el micrófono, según yo. Ah, sí, sí tenía preguntas. Algo que me pareció. Quería preguntar, preguntarte, ¿cuál ha sido tu reto más difícil, tanto personal y laboral, que has tenido? A lo largo de emprender, o sea, ¿a eso te refieres? Sí. Bueno, personal, o sea, emprender es un mundo solitario, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos más, o sea, creo más fuertes de todos los emprendedores y personalmente es que tienes que trabajar en tu salud mental, ¿no? En tu salud física y en tu salud mental. ¿Por qué? Porque el mundo de emprendimiento, o sea, vas a recibir muchos nos, vas a recibir, o sea, te van a cerrar muchas veces las puertas buscando, por ejemplo, en temas de financiamiento, siempre hay, o sea, por ejemplo, retos personales, te puedo decir, desde que eres mujer, ¿no? O sea, yo, mi reto personal fue el tener la seguridad de pararme ante un director, incluso director de tecnología, ¿no? Que es a la audiencia donde yo voy, y que me dijeran, este, tú eres la directora comercial, o sea, eres la directora general, eres la founder de la empresa, ¿no? Es que, o sea, estás muy joven, ¿no? O sea, ahí es como, ese fue un reto muy fuerte, el tener, el convencer a este tipo de posiciones en donde tú vas, este, como mujer primero, ¿no? Porque sí hay un brecho todavía, una brecha de género que trabajar mucho, y segundo, el que eres joven, ¿no? Ese fue uno de los retos, este, creo que más difíciles. Y otro, el trabajar tu salud mental, porque, reitero, este es un mundo del emprendimiento es solitario, y a veces el que no esté rodeado de gente que te, obviamente, que te motive a continuar, pues es muy fácil en donde puedes rendirte, ¿no? Entonces, tienes que trabajar muy bien esta parte de la mentalidad, ¿no? Que siempre tengas una mentalidad de crecimiento, y trabajar, pues sí, esa parte de, en general, de la salud mental, ¿no? Este, laboral, el reto laboral, pues creo que eso, esa combinación, ¿no? En la industria de tecnología, desafortunadamente, todavía está más posicionada más en hombres, ¿no? O sea, hay más hombres que mujeres, han ido incrementando, y cuando hay mujeres founders de una empresa de tecnología, pues definitivamente te da muchísimo gusto, ¿no? Porque de las cuales les puedes aprender, de las cuales puedes acercarte y decirle, oye, a ver, ¿cómo le hiciste, no? Para, este, pues para sacar adelante, a lo mejor, la parte financiera, donde tú, a lo mejor, no tienes tanta experiencia en liderazgo, etcétera. Entonces, este, creo que ese, yo diría que ese es uno de los mayores retos que he enfrentado, ¿no? Este, la parte de trabajar esta parte de la seguridad, de que eres mujer, de que estás en una industria, pues todavía que hay una brecha, ¿no? De género, y, pero pues eso, eso lo he sacado a través de aprendizaje, de estar bien preparada, de aprender, de no dejar de aprender, de rodearme de mujeres mucho mejores que yo, hombres también, que, de los cuales puedo aprender. Era lo que, perdón, era lo que mencionabas, ¿no? Acerca, bueno, estaba escuchando el podcast, este, y era lo que mencionabas, el patriarcado, ¿no? Esta brecha donde todavía está ese, ese, como esa equidad de género, donde ciertos, no, digo, no todos los hombres, no lo generalizo, pero, digo, donde sí todavía hay hombres que son como muy machistas y no le permiten a la mujer. Digo, yo creo que hoy en día deberíamos de dejar a las mujeres un poco más, porque, digo, en mi caso, en los tres trabajos que he tenido, mis jefas han sido mujeres y solo uno ha sido hombre. Y yo creo que de preferir a trabajar con un hombre a con una mujer, me quedo con una mujer porque su mentalidad es muy distinta. No es, te impulsan más y tienen un sentido más amplio de ver el panorama. Yo te quería preguntar a ti, bueno, quería escucharlo de Viva Voz, ¿cómo visualizas esto del empoderamiento femenino? Yo lo escuché en el podcast, pero yo quisiera escucharlo de ti. Gracias, primero, por escuchar el podcast. Les recomiendo, la verdad, muchos más episodios. Tenemos ahí muchas mujeres en tecnología, ¿no? Que, la verdad, están rompiendo esta brecha y de las cuales también pueden aprender y tomar muchos más consejos. Pues, mira, yo actualmente lo veo, o sea, justo hace un par de meses tuve la oportunidad de platicar, o bueno, es decir, de escuchar una plática de masculinidad, ¿no? La nueva masculinidad de un, de hecho, este personaje tiene un TED y si quiero ahorita lo busco para ponérselos en el chat. Pero él hablaba justo de, me encantó porque él hablaba justo de que las mujeres siempre estamos arriba que los hombres, o sea, tenemos más evolución y esto lo demostró con diferentes estadísticas y sobre todo lo hizo ver muy, digamos, muy sensible en el sentido de que hemos crecido, ¿no? O sea, a lo mejor las nuevas generaciones no tanto, pero hemos crecido con esta, pues sí, con esta idea de que a los hombres desde pequeños se les da el color azul, ¿no? Desde que naces, ¿no? Tienes la ropita azul o preparas la ropita rosa en caso de las niñas, ¿no? A los hombres se les da los carritos, se les da el ego, se les da, este, el, pues sí, o sea, juguetes de género, ¿no? O sea, vamos creciendo así o hemos ido creciendo así. A las mujeres se les da la casita, la Barbie, la cocinita, ¿no? Y eso está mal, o sea, eso, ustedes que son jóvenes y que a lo mejor algunos de aquí todavía no son papás, ¿no? Este, pues eliminemos, ¿no? Eliminemos esta parte porque hoy tienes que impulsar a más mujeres a la parte de, este, o sea, no poner como este género, ¿no? Pero sí impulsar a tus hijos, ¿no? A que estudien o que se metan a este tema de STEAM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, arte y matemáticas, porque hacia allá va el futuro, ¿no? Y está súper comprobado que las mujeres en posiciones de liderazgo, cuando les dan una posición de liderazgo, las empresas tienen mejores resultados, ¿no? Incrementan la productividad, tienen mucho, o sea, los números son mayores, ¿no? Eso está súper comprobado. Incluso a nivel país, ¿no? O sea, a nivel nación, la pandemia, este, o sea, los países que estaban gobernados, están gobernados, o las naciones que estuvieron, que están gobernadas por mujeres, los resultados en cuanto a la parte de salud fueron, o sea, fueron menores los contagios, este, o sea, en administración de recursos, en temas, como tú decías, de calidez humana, las mujeres está súper comprobado que hay mejores resultados cuando están en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, yo como veo, desde mi perspectiva, el empoderamiento femenino, yo creo que estamos haciendo un buen, o sea, estamos haciendo, porque yo desde mi trinchera estoy tomando acción, ¿no?, de visibilizar a más mujeres, por eso es que también hace mi podcast, este, soy mentora a nivel latinoamérica de mujeres que están estudiando tecnología, pero que cuando tienen un perfil muy técnico se olvidan de estas habilidades de liderazgo, de negociación, de incluso, ¿no?, o sea, de negociación, de negociar su sueldo, ¿no? O sea, de por qué a mí me vas a pagar menos que a este cuate que hace lo mismo que yo y nada, es porque es hombre, ¿no? O sea, de tener esta habilidad de poder hablar en público, de, este, o sea, todas estas habilidades soft, que le llaman, ¿no?, este, soy mentora, ¿no? Entonces, es, para mí eso es que sigo contribuyendo a empoderar a las mujeres, a que tomen la valentía de poder tomar estos cargos, cargos de liderazgo, ¿no?, cargos que las impulsen a ser mejores, o mejores, este, mujeres, ¿no?, o mejores posiciones, y por ende, en sus empresas haya mejores resultados, ¿no? Entonces, yo como veo el empoderamiento femenino, pues creo que estamos haciendo un buen, un buen trabajo, pero todavía nos falta, eh, mucho trabajo en casa, ¿no?, porque yo creo que desde ahí es donde tenemos que romper estas, eh, pues estas, estos paradigmas que todavía existen, ¿no? Déjame sumar un momentito, este, según los datos, eh, hay, ese mismo día, el 8 de marzo, salió un podcast de, este, de Bloomberg, y el dato era, eh, cuando tienes por lo menos 35% de mujeres en puestos directivos, la rentabilidad, eh, se incrementaba en un 25%, o sea, si tiene un valor económico, financiero, que tengas mujeres en puestos, este, directivos, eh, y a lo mejor en el discurso es muy fácil hacerlo, en la práctica algo pasa que no, que no, no lo aceptamos como deberíamos, ¿no? Pero sí, hablando de números, números, 25% más rentables cuando el 35% de tu cuadro de directivos son mujeres, ¿no? Así es, y por eso es que hoy cada día están, o sea, las empresas están impulsando a que haya un 50 y 50, ¿no? O sea, un 50% de hombres en posiciones de liderazgo y el otro 50 que mujeres, ¿no? También digo, a nivel gobierno, pues también, pero bueno, ahí todavía hay mucha área de oportunidad también, ¿no? Entonces, este, al final, pues creo que, que viene desde, desde uno, ¿no? O sea, de que tú, ¿cómo puedes aportar, no? Hay, hay una, en ese podcast de, de un hombre, decían que no es una falsa, no es un falso dilema, ¿no? O sea, no se trata de hacer una discriminación negativa, es que ahora nada más voy a contratar mujeres para cumplir cuota, no. No. ¿Cuál es el requisito del puesto? Y la mujer tiene que cumplir el requisito del puesto como si fuera, o sea, como también se lo pides a cualquiera, ¿no? A hombre y mujer tiene que cumplir el requisito del puesto. A lo mejor una maestría, a lo mejor cinco años de experiencia, a lo mejor que haya logrado tales cosas. O sea, no tiene, no está peleado. No, no hay ninguna razón. No, pero hay, hay una estadística súper triste, este, referente a eso, el, cuando, y ese es un tema también, o sea, es un tema de, que te hay que impulsar a más mujeres a, a que crean en ellas, ¿no? O sea, el, cuando una mujer, o sea, vea, hay una vacante, y los hombres aplican teniendo el, o sea, teniendo de esa vacante, teniendo el 40%, o reúnen el 40% de los requisitos. Las mujeres aplican solamente si tienen el 100% de las vacantes, de la vacante. Entonces, es por eso también que hay que impulsar a las mujeres a que se atrevan, a que crean en ellas, a que, y a veces justo como no hay mayor, o sea, como no, como en esas vacantes no aplican más, más, más las mujeres, pues obviamente terminan dándoselo al hombre, ¿no? Que tiene el 40% y que el resto, pues, lo aprende, ¿no? Lo aprende del camino. Cuando a lo mejor la mujer puede tener el 80%, el 90% de esas, este, de esas requisitos, pero no aplican porque tenemos esta, por naturalidad, tenemos esta parte de que, híjole, no, no tengo esto, ya no aplico, ¿no? Entonces, apliquen, atrévanse también. Es brutal. Por última pregunta, a mí, nada más ya cerrando, mencionaste lo que es la automatización, el automatizar ciertas partes. Hablabas de que se va a reducir, si vas a reducir, se reduce gente, ¿no? Porque no, ¿cómo te diré? Los trabajos. Exactamente. Y yo quería preguntarte, ¿en qué crees que beneficie automatizar cada día un poco más? Porque es un mundo que está cambiando, es muy volátil. Con lo de la pandemia, creo que negocios chicos ya le compiten, ya no a medianos, sino a grandes. Entonces, yo quisiera preguntarte ya para cerrar con mis preguntas, ¿en qué crees que beneficie automatizar un poco más? Pues, mira, el tema de la automatización, sin duda, es una tendencia que se viene muy fuerte en este año, ¿no? Es una tendencia tecnológica, y hay una cosa que se llama la hiperautomatización. Pero, en realidad, esto trae muchos beneficios, obviamente, a las empresas, ¿no? Desde automatizar procesos hasta podemos automatizar las, o sea, los procesos, llámese de, o sea, algo que venías haciendo manual y que puedes, que identificas que lo puedes automatizar. Y más que perjudicar a los colaboradores de esta empresa, que a lo mejor este proceso sustituye el trabajo de esta, que lo venía haciendo de manera manual el colaborador, lo que hace, o sea, como beneficio a la empresa, es que ese personal que tienes o ese colaborador, lo puedes capacitar, o lo puedes empezar a, pues sí, a capacitar, a descubrir realmente cuáles son sus, o sea, desarrollar sus talentos más enfocado a las habilidades del futuro, ¿no? Y las habilidades del futuro del trabajo son pensamiento creativo, innovación, ¿no? O sea, innovación tecnológica, habilidades digitales, ¿no? Obviamente la parte de la tecnología, y muchas otras más que obviamente los colaboradores no tenemos o no se tienen en su mayoría porque se quedan estancados en ese proceso que vienen haciendo, que ya se puede automatizar, ¿no? Y que, o sea, no te deja como brillar, no te deja crear más, ¿no? Entonces, ese es el mayor beneficio, ¿no? Que las empresas pueden ocupar a esos talentos a poderlos, a poner a innovar, a crear, ¿no? A crear otras áreas de negocio, a innovar en otras áreas, ¿no? Entonces, ese es el mayor beneficio. Muchas gracias. No, ¿de qué? Perfecto, Guillermo, gracias. Este, Abner, ¿qué dices? Adelante, ya tienes el micrófono abierto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Abner? No. Ok. Espérame. ¿Iván tiene la mano levantada? Sí. Déjame le abro el micrófono. ¿Iván lo tiene? No. ¿Abner? Adelante. Gracias, ahora sí. Creo que nada más era como complementar un poco la respuesta de Margie. Creo que el automatizar los procesos abre muchas brechas, sobre todo en lo tecnológico, porque anteriormente una ingeniería, la mayoría de los que estudiaban ingenierías eran puros hombres. Y creo que ahorita está muy implementado, o ya hay, mejor dicho, hay más mujeres que se están atreviendo a estudiar este tipo de carreras, ingenierías, informática, tecnologías de la información, y abre todos estos nuevos caminos, en donde se cierran ciertos espacios de trabajo, como, este, no lo sé, más de trabajo más físico, pero se abren unos nuevos, en donde ocupas más, tal vez un conocimiento, este, más teórico, ocupas más el cerebro, ya no es un tanto el trabajo físico, y aquí es donde creo que las mujeres, que también ya lo comentaban, es nada más perderle el miedo, y creer, quitar ese paradigma de que ciertas carreras son únicamente para los hombres, cuando no es cierto, todos tenemos las mismas capacidades de poder aprender y de desarrollar, eso es, eso es un hecho. Así es. Muy bien, la verdad que bueno que, que se echen, que le echemos porras a todos, todos estamos en el mismo barco, yo creo que eso viene desde la educación, entonces, Abner, ¿cómo cambiamos la educación? ¿Qué, qué hacemos? De este lado tenemos una clase, no cortita, pero, ¿qué hacemos para que eso mejore? Creo que, esto parte de este, de este miedo que, que le tenemos, no nada más las mujeres, todos debemos de perderlo, y de creer que somos capaces, porque eso es muchas veces lo que nos hace falta, creer en nosotros mismos, y saber que tenemos la capacidad, para poder aprender y desarrollar nuevas aptitudes, que nos permitan dar el crecimiento, tanto personal, como en lo laboral, ¿no? estos emprendimientos que ahora nacen y que nuevamente las mujeres están teniendo mucho más vista en ellos, creo que demuestra que solamente es cuestión de miedo, y en cuanto lo pierdes, empiezas a ver que el panorama es mucho más amplio, y ya el sesgo que existe ahorita, creo que, vuelvo a tocar ese punto, es, es el miedo básicamente, ya no es tanto el, el machismo, sino el miedo que ahora tienen las mujeres de decir, si seré capaz, es que eso llama de casa, ¿cómo voy a emprender? eso es para los hombres, yo no sé finanzas, ¿cómo? pues hay ya muchos medios por los que puedes, este, empezar a aprender, tomar la, los ejemplos de gente que ya, ya lo, ya ha comenzado, que ya está en el camino, como ahorita lo que está haciendo Margie, los podcasts, YouTube, tenemos tantas herramientas ya, que digo, solamente falta la decisión personal, para poder decir, quiero, deseo, y puedo hacerlo. Muy bien, Abner, muchas gracias, dice, María, Dayanira Moreno Acosta, muy motivadora esta sesión, ya que en lo personal, he sufrido bastante en el ámbito laboral, ya que en la empresa, en la que laboro, de los cinco gerentes que están a mi nivel, soy la única mujer, sin embargo, no ha sido fácil llegar a ese lugar, y la brecha salarial, desafortunadamente existe, creo que como mujeres, en los puestos de liderazgo, debemos trabajar más, y a veces la remuneración económica, no es la misma, y llegar a los mismos derechos, que los hombres, es muy complicado, aún, este, muchas gracias, Dayanira. Totalmente, totalmente de acuerdo, y nuevamente, ¿no?, impulsando más, la parte, este, del impulso, a las mujeres, ¿no?, o sea, en pandemia, este, pues se vio totalmente, números otra vez, ¿no?, crudos, ¿no?, el 50% de las, de las mujeres, este, renunciaron a sus trabajos, o tuvieron que, este, o sea, porque no hubo esta, justo esta, incrementaron las, las actividades de casa, ¿no?, este, hijos, actividades, obviamente, de casa, que, al final, si no trabajaste, o no tuviste esta corresponsabilidad con tu pareja, este, pues definitivamente toda la carga se fue a las mujeres, más el trabajo, ¿no?, más los hijos, más el cuidado de los hijos, entonces, desafortunadamente, sigue habiendo justo esta, sigue habiendo justo esta brecha, ¿no?, lo que dice, este, María, María, ¿verdad?, pues sí, o sea, desafortunadamente, todavía, a nivel, o sea, a nivel líderes, no ven esa parte, ¿no?, o sea, de que el trabajo de las mujeres es mucho más, que, que el de los hombres, ¿no?, y es por eso, nuevamente, el impulsar, la, a más mujeres en este, en este tipo de posiciones, ¿no? Hay muchísimo que hacer todavía en ese, en ese sentido, e insisto, vale la pena, ¿eh?, hace más rentable las organizaciones cuando, trabajamos en equidad, y nuevamente los invito, quien pueda prender su cámara, este, ojalá y la pueda prender, para hacer esto más, más, más cercano, lo que, lo que se pueda, ¿no? Este, Brenda Olvera, ¿estás en la Unitec? ¿Sí? Ok, ahí tenemos mucho que hacer también, porque, clase en la Unitec y después para acá, ok, bueno, va, Jesús, levantaste la mano, tienes el micrófono abierto, Jesús Fernández, claro, gracias, eh, Margie, yo también leía, bueno, escuchaba más bien el podcast, ahí en, en este, en Spotty, y, me gustó bastante, la verdad, y una cosa que, que quería preguntarte, eh, hablabas tú sobre delegar y crear equipos eficientes, ¿cómo, cómo lo haces? ¿qué, en qué te basas? No sé, algunos tips, eh, no sé. Muchas gracias por escuchar también el podcast, este, pues mira, la verdad es que eso es algo que comentaba, eh, Juan, ¿no? De, 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 cambiar la educación, o sea, definitivamente es algo que, que, que pues obviamente como país, ¿no? Este, nos, nos falta mucho por hacer, pero creo que a nivel personal, lo que una, incluso una de las habilidades, eh, del futuro del trabajo, de las top, eh, que marca el, el, el Foro Económico Mundial, es justo la parte del aprendizaje constante, ¿no? El, o el learning ability, ¿no? Y esta es justo la habilidad de poder, eh, aprender y desaprender, ¿no? O sea, tenemos que tener esta habilidad de poder, eh, desaprender para poder aprender, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que a mí me ha ayudado justo es esta, esta, esta parte de ser curiosa, con los nuevos temas que están saliendo, ¿no? No solamente, eh, a nivel de tecnología, sino también a nivel recursos humanos, ¿no? Este, de liderazgo, eh, y, y pues lo que he hecho es capacitarme, o sea, tomar entrenamientos de, como decía, este, el otro chico que participó, eh, mencionaba que, pues hay muchísimas herramientas a las donde ya tienes acceso, ¿no? Incluso a veces de manera gratuita, eh, o cursos que tienen un valor, un valor muy, muy grande y que puedes, puedes pagar, ¿no? Este, para poder acceder a este, a esos expertos o a ese conocimiento. Y lo que yo he hecho es tomar, eh, cursos de liderazgo, pero también de las nuevas metodologías de trabajo y sobre todo de trabajo remoto, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me ha servido es creer en, en, en el trabajo remoto. Ese es lo primero, ¿no? Porque la empresa nació remota, ¿no? O sea, yo es, yo emprendí de manera remota, seguimos en remoto y seguiremos en remoto. Este, y otra de las cosas que he aprendido son cinco principios de, de trabajar en una cultura de, de trabajo remoto, que es la, la confianza, ¿no? O sea, tú le tienes que tener confianza a tus, a tus colaboradores. Eh, o sea, la confianza de, de poder, eh, saber que ellos están contigo. Y para eso, tú necesitas comunicar bien, tener una comunicación eficiente con tu, con tu equipo de trabajo. Y cuando detectes que, que no, que hay una mala comunicación, pues tienes que buscar también el canal ideal, eh, porque a veces todo lo queremos resolver, por WhatsApp, y eso es un, un tachecito, ¿no? Este, todo lo queremos resolver por grupos, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras el canal ideal, o sea, hay canales, eh, como Slack, como Teams, ¿no? Eh, como, eh, canales, eh, digamos a nivel ya profesional en donde haces un equipo de trabajo a través de esa, de ese equipo de trabajo, ahí está la comunicación del proyecto, ¿no? Está Asana, nosotros utilizamos Asana para asignar las actividades, las tareas diarias, los objetivos, ¿no? O sea, los objetivos del trimestre, los objetivos mensuales, ¿no? Y ese es otro de los principios, la comunicación activa y correcta, ¿no? Este, otro de los objetivos, otro de los, de los principios es justo la parte de, este, de, de poder, eh, pues sí, o sea, aprender, pero las de las nuevas metodologías, ¿no? O sea, de las metodologías que te permitan, eh, poder, eh, o sea, agilidad, ¿no? O sea, lo que necesitamos hoy en día es la agilidad. Entonces, eh, cuando tú no, no das un objetivo claro, ¿no? O sea, no puedes tener el resultado que, que quieres porque no diste el objetivo, o sea, no, no, no dictaste el objetivo claro. Entonces, tienes que ser muy ágil para poder cambiar justo, eh, la parte de, de ese objetivo, Si no te está funcionando, tienes que cambiarlo y tienes que tomar decisiones de manera ágil. ¿No? Entonces, eh, esos, digamos que son los, los principales que a mí me han servido para poder, eh, este, formar equipos que puedan dar resultados, ¿no? El podcast lo hice con un equipo, eh, remoto, ¿no? Este, y lo lanzamos, eh, pues todo, todo remoto, ¿no? O sea, no tuvimos la necesidad de, de vernos, ¿no? A, a excepción creo que de por ahí de algunas dos entrevistas que los invitados prefirieron hacer la entrevista presencial, pero realmente, eh, puedes llevar proyectos a, a distancia, este, siempre y cuando tengas los objetivos claros, definas los roles, definas, eh, la cual va a ser el canal de comunicación y estés en constante comunicación, ¿no? O sea, hay, hay, este, ya metiéndonos más en la parte de estrategias, pues hay dailies, ¿no? O sea, un, tener un daily de 15 minutos con tu, con tu, con cada persona o con tu equipo, te hace mirar en que se sigan enfocando en el objetivo y en qué están trabajando, ¿no? Hay, eh, sesiones semanales, ¿no? Las one to one, esas sesiones se recomiendan que las tengas, eh, uno a uno con cada miembro de tu equipo para que, para que revises incluso, eh, problemáticas que tienen de manera personal, ¿no? Y que a lo mejor eso es lo que les está impidiendo llegar al resultado. Eh, a lo mejor identificas que está deprimido, que está desmotivado, este, que tiene algún problema en casa y eso también a veces afecta la productividad de, del colaborador. Este, y hay muchísimas estrategias, muchísimas tácticas que, que pues que hemos implementado, pero a raíz del aprendizaje, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Perfecto, Jesús, gracias. Dice aquí Dulce, eh, ¿cómo manejas el trabajo remoto? Yo llevo año y medio trabajando en home office y llegó una nueva jefa que nos obliga a estar conectados en Zoom todo el día con la cámara prendida. La gente no ha renunciado porque les gusta estar en su casa, pero su productividad bajó. También entiendo las razones de mi jefa, pero ¿qué otras opciones habría? Híjole, eso fue, obviamente fue todo un reto, ¿no? Este sigue siendo, sigue siendo un reto, este, sobre todo en temas de liderazgo, ¿no? Este, por ahí les recomiendo el del, el episodio de liderazgo remoto que habla mucho justo de este tema. Este, para quien, para quien hizo la pregunta, chútatelo todito. La verdad es que este, 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 ahí vas a, vas a, vas a darte cuenta de lo que, lo que puedes, este, implementar. Pero mira, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. El tema de la confianza es fundamental, ¿no? Este, a nosotros nos llegaron empresarios, diciéndonos que querían un software para monitorear a sus colaboradores, ¿no? Y los hay, los hay, pero la verdad es que nosotros, cuando yo me di cuenta de eso, este, creo que cuando involucré esta parte de la, de liderazgo, de poderles compartir mi experiencia de que sí se puede trabajar en remoto con las herramientas de tecnología, este, pues definitivamente cambió esta visión de los, de estos, de estos clientes que nos habían, este, buscado para herramientas de, de monitoreo, ¿no? Y sí hay casos como bien comenta, este, esta chica, ¿no? Este, yo definitivamente, o sea, está comprobadísimo que la productividad aumentó en trabajo remoto. O sea, está súper comprobada. Hay estadísticas que ha subido la productividad entre el 30 y hasta el 50% en productividad en trabajo remoto. Siempre y cuando tengas, uno, las herramientas de tecnología que, este, les provees a tus colaboradores. Segundo, tengas confianza, ¿no? Tercero, que tengas metodologías que te ayuden a trabajar a distancia, ¿no? Y estas metodologías hablamos de, de metodologías agile que te permiten justo alinear a tus, a tus equipos de trabajo bajo el mismo objetivo, ¿no? Comunicación, es, la comunicación es efectiva, tiene que ser constante y encontrar los canales adecuados, ¿no? Este, Zoom es un canal, sí, para una videoconferencia, ¿no? Para una sesión, para una junta, una reunión, pero también lo puedes ocupar para una sesión, digamos, fuera del trabajo, ¿no? Y en donde te puedes, este, tener una, o sea, yo he tenido reuniones de trabajo con mi equipo, en donde nos estamos tomando una cerveza a distancia, ¿no? Pero ya estamos platicando de otras cosas, ¿no? Y eso te da, te, te lleva justo como líder a tener, a generar confianza con tus, con tus equipos, ¿no? Entonces, también yo creo que ahí hay un tema de liderazgo, este, una, una oportunidad de liderazgo, y es trabajar justo en estas metodologías y estrategias que te llevan a poder trabajar en equipo de manera, este, correcta, ¿no? Entonces, les recomiendo también una, una sesión que di justo, creo que para, ah, no es cierto, esa es la video, está en YouTube, búsquenla, este, en nuestro canal de YouTube de TEL y IP, este, es una, una plática que di de herramientas de cómo, cómo, cómo construir equipos de alto rendimiento, pero ahorita se los busco, este, y ahí les di algunas estrategias, estrategias muy, muy puntuales, ¿no? Ahorita se los busco. Hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Pero si no tienes confianza en tu equipo de trabajo, es, es, no, no, no funciona, ¿no? Exactamente. Bueno, este, Salvador Silva, levantaste la mano, adelante. Tienes el micrófono. Hola, buen día, profesor. Este, mi pregunta es sobre, bueno, más que nada pregunta, al final del audio, se mencionaba algo sobre, eh, cuál era tu superpoder, ¿no? Sobre, este, y, bueno, mi pregunta sería, este, ¿cómo es, ha sido tu valor agregado con referencia a eso? ¿Cómo ha sido mi valor agregado referente al? Al pensar diferente, ¿no? Ok. Pues mira, yo he encontrado, o sea, lo que también les recomiendo mucho es, creo que al principio preguntaban uno de los retos, ¿no? De, de, el emprendimiento o de emprender, creo que también otro de los, de los retos es autoconocerte. Cuando tú te autoconoces, o sea, tú tienes, eh, esta, es, o sea, cuando te empiezas a descubrirte, ¿no? Este, cuando empiezas a hacerte preguntas de introspección, ¿no? Este, la verdad es que descubres muchísimas cosas que incluso, en mi caso, yo creía que no era, ¿no? O sea, yo, yo no creía que era una persona creativa, ¿no? Y hasta que, pues, empecé a autoconocerme, y, eh, pues hoy digo, guau, o sea, todo lo que he creado, todo lo que, he podido lograr, eh, y esto fue a raíz del autoconocimiento. Y, uno, algo que yo descubrí, y es mi misión, mi propósito de vida, es el aprender y el poder transmitir ese aprendizaje para dejar, o sea, para contribuir a dejar un mundo mejor, ¿no? Cuando yo aprendo, cada cosa que aprendo, la tengo que, la tengo que enseñar, ¿no? Y la enseño a través de un podcast, la enseño a través de una charla, ¿no? como esta, este, este, y justo cuando tú te empiezas a autoconocer, sabes decir, sí a qué cosas, y sabes decir, no a qué cosas, ¿no? Este, y definitivamente, siempre que haya, o esté la palabra aprendizaje, dentro de las, de las invitaciones, siempre diré que sí, y por eso hoy estoy aquí, ¿no? Y creo que ese es el, el valor agregado que he descubierto de mí, en cuanto a la, a lo que puedo aportar al mundo, y lo que puedo, y creo que las oportunidades que he tenido, han sido porque he sabido, o sea, he estado preparada, en el momento indicado, ¿no? Ese creo que es mi, mi mayor valor agregado, el que yo puedo brindar, que es el aprendizaje, ¿no? O sea, el estar en constante aprendizaje, y el tener el interés, de que otras personas aprendan, lo que a lo mejor, yo ya llevo un poquito más de camino, eso creo que es mi valor agregado, este, y también es como han surgido, oportunidades, ¿no? Este, justo, si me permite, Juan, en, en días, este, posteriores, voy a lanzar justo un curso, de liderazgo remoto, y productividad, y lo, y este lo pueden adquirir, este, a través de una plataforma, este, y pues, esto fue a raíz, justo de que, generé contenido, ¿no? Generé esta parte de, este, pues, de tu identidad digital, ¿no? que ahora también ya está, este, mucho en tendencia, y, y pues es ahí, a raíz de eso, es que, tú no sabes, ahora sí que cuando tú estás trabajando, o piensas que no estás haciendo algo, alguien te encuentra, y te dice, este, me gustó tu contenido, y te queremos para este curso, ¿no? Sí, perfecto, lo compartimos por el, por el WhatsApp, cuando lo, cuando lo tengas, y con muchísimo gusto, Iván Vázquez, gracias, Iván Vázquez, este, tienes el micrófono abierto, no sé si ya puedes hablar, ¿me escuchan? Sí, perfecto, hola, buenas tardes a todos, antes que nada, felicitar a Margie por, por esa labor de, de empoderar a la mujer, la verdad creo que es, es algo digno de aplaudir, y bueno, mi, mi pregunta va enfocada al primer tema que se tocó, y es una pregunta muy sencilla, ¿cuál crees que deba ser el, el camino que debemos tomar, este, a lo mejor nosotros como administradores de tecnología, y también, los empresarios, particularmente para que dejen de ver, ATI como un gasto, y no como una inversión, o un facilitador, porque bien lo mencionaste al principio, la tecnología te da, la facilidad de crecimiento, etcétera, en un negocio, en, en un emprendimiento, entonces no sé si, si, si estoy claro con mi pregunta. Ok, a ver, ¿me la puedes repetir? ¿Cuál crees que sea el camino, para que el, el empresario, particularmente, deje de ver, la inversión en tecnología, como un gasto nada más, y no como un facilitador, ¿no? Híjole, pues mira, la verdad es que, eso ha sido, pues mucha, mucha de mi chamba, ¿no? de llevar a los dueños de pequeñas empresas, de medianas empresas, este, a que justo vean la tecnología, pues que, como un detonador de crecimiento, y que no vean, que no lo vean como un gasto, ¿no? Pero, pues mira, realmente, creo que, pues obviamente, el mercado está dictando, o sea, eso nos ayuda, ¿no? nos ayuda a, a que, pues vean que, que si no se suben al, a la tecnología, ¿no? Si no, o sea, se van a quedar ahí estancados, o no van a ser competitivos, o simplemente, este, les van a, o sea, una empresa va a poder, generar mayores pedidos que ellos, ¿no? Este, hablando como en general, pero creo que uno de los, o sea, de las, de cómo puedes, este, o sea, o cómo yo he impulsado esta parte, es dándoles números, ¿no? O sea, los números son, pues algo que, o sea, que nunca, o sea, nunca los vas a poder negar, ¿no? O sea, los números ahí están, hay muchas estadísticas en donde, este, cuando, o sea, el retorno de inversión, vamos a tener justo bien preparado el retorno de inversión, te puedo decir, por ejemplo, desde, otra de las ventajas, o otra de las, de las opciones que puedes dejar, que, que lo vean como una inversión y no como un gasto, es que ahora la, la, la tecnología, pues dado, dado a esta, obviamente a este boom, se ha democratizado mucho los servicios, ¿no? O sea, y justo ahora ya vienen, o están generando los servicios, a través de la nube, y los servicios en nube, pues son más, más escalables, más baratos, ¿no? Este, y cualquier empresa puede tener acceso a un CRM, en donde anteriormente no podías adquirir ese CRM, porque necesitabas la infraestructura, necesitabas, pues obviamente un servidor súper robusto, este, caro, ¿no? La implementación, el software, te lo vendían como licencia y era muy caro, ¿no? Entonces, hoy en día, cualquier empresa por menos de 100 pesos puede adquirir este software, ¿no? O sistemas que les ayudan a, a incrementar la productividad de su empresa. Entonces, también esa es otra de las ventajas, ¿no? El que, el que vean que como la tecnología ha democratizado los servicios de, 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 obviamente para sus empresas y poder, o sea, las inversiones ya son mínimas, ¿no? O sea, cualquier, nosotros tenemos un servicio que cuesta 300 pesos mensuales, y que es un servicio empresarial que les da muchísimos beneficios a las, a la comunicación de su empresa, ¿no? Entonces, en lugar de darle un plan celular a tu colaborador, pues le das una extensión remota donde tiene toda la flexibilidad, donde tú te vas a poder comunicar con él de una manera directa, este, ahorrando costos en telefonía, donde les vas a dar la herramienta para trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Desde, este, donde puedes tener una videoconferencia al instante, este, solo por 300 pesos mensuales, ¿no? Entonces, esas son, son, este, las ventajas que tú tienes, o sea, que les puedes dar, ¿no? Y que, que vean que no es un gasto, sino es una inversión que te va a traer muchísima rentabilidad a tus, a tu negocio. El concepto de aceleración de negocios a veces, este, se tiene que entender a través de la tecnología, no, no funciona de otra manera, ¿no? O sea, no puedes acelerar el negocio si no es con, con tecnología. Con tecnología. O escalas. Con tecnología, ¿no? Y escalamiento, claro. Decía Jack Ma, que el, el fundador de Alibaba, que para que, este, consiguiera, no sé, cien mil clientes nuevos Walmart, tiene que abrir dos o tres, este, sucursales, ¿no? Y a él le costaba dos servidores. Exactamente. Ese es el, ese es el, el movimiento, ¿no? Sanat, adelante, tienes el micrófono abierto. Gracias. antes que nada, Margie, muchas felicidades, muchas felicidades, porque pocas mujeres se, se atreven a hacer lo que tú haces, y yo creo que, nos invade mucho el miedo, ¿no? Nos invade mucho el miedo de, de llegar ante, ante la tecnología, ante temas que, venimos arrastrando por educación, que son de hombres. Yo solamente te pedía que, que nos dieras un consejo, eh, a todos, pero en especial a las mujeres, que estamos como, en, en el querer hacer algo, pero que todavía el miedo nos, nos atrapa mucho. Ah, muchísimas gracias, Shana Coral, este, por tus palabras. Pues mira, el, el mejor consejo es, atrévanse, ¿no? O sea, atrévanse, no tengo, o sea, rompen, rompan ese miedo, ¿no? Este, atrévanse, porque si no lo haces hoy, ¿no? Si no empiezas, pues, o sea, si estás pensando, o sea, las mujeres tenemos este, este defecto de querer ser perfectas, ¿no? De querer hacer todo perfecto. Y, la verdad es que, yo también traía, obviamente, ese tema, ¿no? De que no iniciaba, eh, ciertas cosas, ciertos proyectos, porque quería que todo estuviera perfecto, ¿no? Y no lanzaba el mailing, no lanzaba, bueno, mi podcast no lo lanzaba, tenía toda la idea y estuvo ahí, creo que parado, en mi cabeza estuvo, pues, prácticamente, eh, pues, yo creo que un año, ¿no? Este, estuvo en mi cabeza y no lo lanzaba por mis creencias limitantes, ¿no? Este, porque no me atrevía. Entonces, hasta que, obviamente, reitero, el autoconocimiento me ayudó a descubrir que soy valiente, ¿no? Que soy fuerte, que sí puedo, ¿no? Créansela, ¿no? O sea, este, les recomiendo también el episodio de, de, con Ana Ceci Pérez Cristo, que ella es focia y, y es este, directora de, de operaciones de Victoria 147, a ella la entrevisté, y ella justo nos, lo, lo que me decía, créansela, maldita sea, ¿no? O sea, créansela, porque, este, cuando tú te la crees, este, pues, definitivamente tu, tu mentalidad cambia y justo esta parte de, o sea, yo puedo, yo, yo voy a poder y, claro que, o sea, cuando tú tienes estas, estas habilidades, cuando tú tienes todo el, el aprendizaje, cuando, cuando te preparas, pues, definitivamente tienes mayor seguridad, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo inicias? Pierda el miedo, atrévete, y te vas a equivocar, pues sí, pero te va a ayudar de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es este, ese es mi mayor consejo, atrévete, y, pues, si la vas a regar, pues régalala, pero también hay que corregir y corregir rápido. Perfecto. Oigan, este, estas sesiones son de una hora, normalmente nos alargamos más para preguntas y respuestas, discúlpenme, yo tengo que irme, porque tengo una, una clase que se movió para más tarde, pero nos da tiempo de ver la última pregunta con Iris. ¿Levantaste la mano, Iris? ¿Tienes el micrófono abierto? No huyas. Adelante. Ya te escuchas. Ya te escuchas. ¿Sí me escuchó? Sí te escuchas. Ah, sí, no podía, bueno, creí que no podía activarlo. Bueno, nada más era como para complementar eso de créansela. Yo vendo postres de fines de semana. Muchas veces me pasaba, ahorita como que ya lo, ya lo manejé, a ver si se quedó en mute. Sí, se perdió. Hoy. Ah, ya, 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 que tenía un trabajo y el hecho de dejarlo y hacer algo como por mí, pues también me costaba un poco esa idea de, y si no lo hago, y si no vendo, y si no, este, pues si no logro como tener las mismas ganancias, o tal vez un poco más, que es lo que buscaba, tener mi tiempo, también, eh, no depender como del tiempo de alguien más. y esos miedos me iban atacando a veces, tanto que si yo decía, si un día salía así como con ese miedo, no vendía, o sea, así no vendía. Y creo que es algo, bueno, ahora lo veo, que es algo como que se transmite. O sea, va, yo por más que, tal vez la misma frase que llegaba y decía, traigo tales postres, y un día llegaba, llevaba como la seguridad de, de hoy voy a terminar, vendía y acababa rápido y acababa todo. Y si no, no vendía, me quedaba con las cosas. Entonces era muchas veces, ajá, eso de. La mentalidad. Sí, la mentalidad se transmite muchísimo. Y sí hacerlo, o sea, como perder ese miedo de. Totalmente. De hacerlo, ¿no? Sería todo, muchas gracias. Gracias Iris, muy bien. Este, bueno, Margie ya puso, aquí en el chat de la sesión, sí, ¿no? Sí, este, mucho de lo que, de lo que preguntaban, déjenme, este último les comparto. Creo que de lo que. Las mujeres no son multitasking. No, este, aquí, este es el, de liderazgo remoto. Creo que también les puede ayudar bastante para lo que preguntaron de. Ay, lidera, ya no sé escribir. Es interesante como ya estamos haciendo una biblioteca que no es de libros, ¿no? Sí. O sea, ya tienes mejor información en podcast, mejor información en videos de YouTube. A mí me, me, me rompen mis paradigmas. Digo yo que soy de la vieja guardia. Este, y digo, a mí me tocó estudiar el lunar, más de toda la vida, de que el libro no llegaba, entonces sacabas unas cosas así de fotocopias y, y lo cargabas toda la carrera, ¿no? Y ahorita ya no. Ahorita los libros, este, ya los tienes en electrónico. La información padre está en el podcast. Es, es interesante cómo estamos evolucionando. Y hay que aprovecharlo porque ya no es que sepas, ya no es que memorices, es que sabes que hay cierta información y ya sabes dónde buscar llegar a ella y aplicarla. Porque arriba de la cabeza no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, ¿de qué te sirve leer 100 libros si no aplicas ninguno, no? Es una, es una pérdida de tiempo, energía. Y luego. así es. Sí, pues si están interesados en conocer un poquito más de la mejor de las metodologías, estrategias, este, que tenemos, tenemos algunos workshops que llevamos a las empresas, este, por ahí si a alguien, este, le interesa, pues que, que me busque, este, mis redes sociales son, pues estoy casi en todas LinkedIn, ¿no? Este, Margie Guzmán Zedillo, se me encuentran como Margie Guzmán, Facebook e Instagram. Si quieres esto. mis redes, ah, sí, es cierto, aquí me, ok, déjenme les doy, les dejo mis redes sociales. ¿Deberías tener o? ¿Mande? El link tree o, eso también, Ya, ya, ya cuál es la red social que compartes, es un show. Sí, 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 exactamente. Ahorita les paso, rápido. No estaba preparada para las redes sociales, para compartir mis redes sociales. Este, pero, sí, casi en todas las, en todas las redes me encuentran, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que es donde estoy, donde estoy más. Este, es como, como me encuentran, ¿no? Y, a ver, este es en mi Instagram, ¿no? Este, si quieres, mientras. Pero, sí tengo este de link tree. Yo sigo pensando que link tree es, todos deberíamos tener uno. Sí. Y, todo, ¿no? Y trabajarlo, ajá, sí. Sí. A ver, aquí, creo que ahí viene, eh, mi, mi LinkedIn, ¿no? Ahí comparto el mayor, este, aprendizaje, de, pues, sobre todo, de lo, obviamente, de lo que, lo que hago, ¿no? Estoy más activa ahí, la verdad, este, Facebook e Instagram, digo, a veces sí lo, sí lo uso, pero casi no estoy tan activa como en LinkedIn, ¿no? Que es donde está mi audiencia. Pero, este, ya con el curso que voy a lanzar, eh, en una, una plataforma, este, yo creo que sí tengo que hacer algo ahí, de, en, en Instagram y en Facebook. Que será diferente del personal, ¿no? Este, no, fíjate que, fíjate que ahora, este, pues, he trabajado, o sea, la verdad es que he trabajado con, he empezado a tomar cursos de, de marca personal que también se los recomiendo, este, entonces, la verdad es que voy a, o sea, mis redes las voy a dejar igual, ¿no? Este, hay mucha gente que sí tiene sus redes aparte, pero, no, las voy a trabajar en, en mis redes. Perfecto. Este, la última pregunta con Uriel. Sí. Y, este, creo que ya cerramos esto porque les digo que tengo que ir a la otra, a la otra sesión. Uriel. Este, hola, este, profe, este, solo le quería preguntar a Margie, este, ¿qué es lo primero que se tiene que realizar cuando eres un emprendedor? Por, por ejemplo, este, yo, este, tengo un, este, negocio que es de comida de antojitos mexicanos, pero, este, todavía no está bien desarrollada. me falta en la cuestión que es lo legal, todo lo legal y algunos procesos que me hacen falta, pero, ¿qué, qué es lo ideal? Hacerlo conforme a la marcha, ir realizando tu proyecto, irlo elaborando e irlo haciendo legal o primero estructurarlo todo, ver que funcione y después hacerlo legal o qué sería lo correcto? Pues mira, dentro de lo correcto, yo te diría que, este, bueno, yo he dado clases también de, este, Canvas seguramente, Juan tiene ahí, este, también más, mucha experiencia en esta parte de elaboración, elaborar un, este, pues sí, un Canvas, ¿no? En donde un business model Canvas que te ayuda a estructurar tu modelo de negocio. Yo te recomendaría que vayas, este, o me escribas un correíto, yo con mucho gusto te comparto la, el, el, la estructura o el modelo, ajá, este, y, eh, que empiezas a escribir, o sea, mucho esto es de aterrizar, o sea, de aterrizar justo esta, esta idea, eh, y sobre todo antes de eso, yo creo que es como, ¿cuál es realmente tu meta? Este, o sea, que tengas, hace rato también preguntaban, eh, ¿qué nos hace falta, no? A las mujeres o cuál es el consejo? También es como pensar en grande, ¿no? O sea, pensar justo, eh, si es un negocio de comida, ya, bueno, a ver, tengo mi audiencia, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar? Ese es lo primero. ¿Cuál es mi meta más soñadora? Aunque pareciera que es irreal, que no, que no te bajes de ahí. Segundo, ¿cuál va a ser mi audiencia? Porque dentro de los restaurantes de comidas de antojitos mexicanos pueden haber antojitos mexicanos saludables, antojitos mexicanos, este, de la región del sur, antojitos mexicanos, este, no sé, o sea, tú puedes tener, crear desde ahí tu nicho de mercado, y eso es súper importante que tengas el nicho de mercado, porque eso es lo que te va a llevar a crear tu diferencial en el mercado. Ya que crea que tienes el segmento de mercado, entonces ahora sí creas o generas tu propuesta única de valor, y es ahí en donde se diferencian las empresas, ¿no? O sea, a mí me costó muchísimo llegar justo a cuál es mi diferencial, o sea, cuál es mi, cuál es lo único que yo hago que no hacen los demás, y por lo cual me tendrían que elegir a mí y no a otras empresas que son de mi competencia, ¿no? Entonces, este, pensar justo en esta propuesta única, de valor, y a veces esa propuesta única de valor, la tienes con, o sea, resumidas a una frase, ¿no? O sea, una sola frase, este, y para llegar a esa propuesta de valor, entonces ahora sí ya, sabes lo que, ya tienes a tu audiencia, ya tienes, este, tu propuesta única de valor, y entonces ahora sí empiezas a definir cuáles son tus productos o tus servicios, y de ahí, entonces ya sabes qué canales vas a elegir, como son tus canales de venta, y tus canales también, pues, este, tus proveedores, ¿no? ¿Qué necesitas? Y ya, entonces ahí ya empieza justo la parte de la, de la parte de la estructura legal, estructura, este, pues a lo mejor, a ver, voy a empezar así, pero mi meta es, en un año, este, ya estructurarme de manera legal, ¿no? Entonces voy a empezar así, o en tres meses, para, en tres meses tengo que llegar a estas ventas, ya en, en esta estructura del, del, del modelo de negocios Canvas, entonces ahí ya pones la proyección de ventas, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus canales de ventas? Este, ¿Cuáles son tus estrategias de marketing? Y esto es obviamente toda una estructura que te permite saber, eh, ponerte los objetivos, eh, meta, digamos, alcanzables, ¿no? Este, que puedes llegar a tener en dos meses, tres meses, y entonces ahí decides en qué punto te vas a, a no solamente a constituir legalmente, o tener todo este, este rollo legal, sino incluso hasta expandirte, ¿no? O sea, crecer en, este, en plataformas digitales, en comer, en las, estas, este, aplicaciones de delivery, este, a lo mejor vas a tener, eh, envíos tú, por, a domicilio, vas a abrir otra sucursal, etcétera, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Este, sí, es que lo que pasa que, pues, por buena suerte, o por cuestiones de que hacemos bien las cosas, este, mucha gente o muchos de nuestros clientes no son, bueno, no son cercanos a nuestro, a nuestro local, y ya nos han estado preguntando, este, por cuestiones de, no sé, de facilitarles, este, pues, el envío del, del producto, ¿no? Este, pero, por cuestiones ya, bueno, sabemos que, pues, iniciar un negocio implica, pues, inversión, eh, hay aplicaciones, por ejemplo, en Didi, o algunas otras aplicaciones, que en las cuales tú ya no debes, o ya no necesitas invertir, en comprar, este, no sé, eh, material para repartir, por ejemplo, motocicletas, o alguna otra cosa, ya es un poco más barato, el, tú nada más contratar, o hacer un convenio con la, con la aplicación, y ya tú poder enviar las cosas, ¿no? O sea, hemos tenido una muy buena respuesta con los clientes, pero las cuestiones, este, pues, legales todavía, no las tenemos, por cuestión también de que, no tenemos todavía bien organizado lo, sabemos lo que queremos. Pero mira, ahí tienes un happy problem, ¿no? Que le llaman, o sea, si ya estás teniendo pedidos, si ya te están pidiendo, ya te está demandando eso, entonces tienes que hacerlo, o sea, ya te, o sea, porque obviamente en estas aplicaciones te piden que estés dada de alta en el, este, en Hacienda, que tengas, este, o sea, mínimo en la, en la alternación, entonces eso es un happy problem, porque ya tienes más pedidos, ya te están demandando en estas, en estas, este, deliveries, tienes que hacerlo ya, o sea, esa es mi recomendación, ¿no? Este, a mí me pasó, a mí, yo empecé como actividad empresarial, ¿no? Hace muchos años, este, y cuando ya una empresa me buscó y me dijo, este, pero necesito que seas persona moral, pues lo tuve que hacer, ¿no? O sea, lo tuve que hacer porque quería ese negocio, y quería más empresas de ese tipo, entonces ese es un happy problem, y ese es que vas por buen camino, entonces tienes que hacerlo ya, o sea, mañana. perfecto, sí, porque tuvimos un crecimiento, o sea, íbamos como que lo queríamos hacer por partes, ¿no? O sea, tú lo planeas en tu cabecita, y lo planeas de diferente manera, ¿no? Realmente no sabes el impacto que vas a tener hacia con los clientes, no lo sabes, solamente sabes que tienes tu idea, y la quieres plantear. Bueno, ya planteamos la idea, y pues, gracias a Dios, este, tuvimos muy buenas, este, respuestas, porque nos han, hemos tenido un crecimiento en nuestros clientes frecuentes, y aparte, hemos tenido nuevos clientes que ya nos, este, están, pues, demandando, ¿no? Este, ese tipo de cosas. Y pues, como que, este, creo que esto es un camino, oye, oigan, yo los tengo que interrumpir, este, tengo que irme. Tenemos que, tenemos que terminar. Pues bueno, listo, vamos a, vamos a cerrar la, la sesión, y, este, nos conectamos en ocho días, ¿vale? Muy bien. Éxito. Gracias, Margie, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un gusto. Bye. 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 Bye.